Siete, siete, nunca mordí Siete, se, siete, este húgala mele ni ni kye ishtundu priethiye ki? Iden na ni ne sangrahi suse ve, svataha mali e katti na nekye arpisa ve ee húgala li vishaye shi veen aadurui di ee? Ide, Prakubu, naannu tammye nda modala bari ke kyehdi da maathugala No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.